random cruz y hardcore euforia fury dolor cerebro alma y corazón salgo para la calle para dar de color random cruz y hardcore loco artista soñador experiencia demencia y valor molestas líneas hip hop y licor volve a muchos de los que se vendieron volver a lo real llegar al centro de mí y dar hip hop allá me agrada la estrategia carnal pero yo soy anormal empecé real y siento que ya llegué aunque no vea cifras quizá por salir de su canal percibo otras vibras cansado de exigirme tanto por sentirme tanto solo suelto un tanto por ciento de lo que soy de donde llega lo que doy no estoy al tanto yo sonrío de su gey se ven tan tontos tirándole a quien se sienta bajo pero este enorme solo han visto una parte y siento que es de lo más triste no hay pena dale palante el presente es el que trajiste el presente es cada instante no me importa si lo viste me motivas te entendiste culpable de ver la foto de 100 mil likes en insta culpable de ser el peor comerciante y el mejor artista de conquistas a ciegas de estar seguro de lo que se niega de estar creciendo en la siguiente vida sin despegar los pies de la tierra de no creerme en cualquiera aunque esconden tres sábanas las letras llegarán cuando quieran tú no intentes presionarlas tú no intentes presionarlas que yo sé cómo cuando y dónde encontrarlas a veces quiero esconderlas deberían escucharlas hasta que yo decida aunque creo que se filtran tírenme que me motiva un día no habrá nada que digan tírenme que me motiva un día no habrá nada que digan tírenme que me motiva un día no habrá nada que digan la feria la quiero un poco pero es que lo ocupa un chingo con poder triunfar tras un fallo hace que crezca ese brillo que me sigue del pasado si hubieras estado no estaría aquí no habría tanto dentro de mí no serían perfectos los tiempos de este MC desde mi si algo me quieres decir se los he dicho tantas veces indirectas tan directas son evidencias que no pueden llegar a mí yo busco ese frenesí te rimas como el que antes sentí antes de dormir antes de morir todas las veces que pueda lo voy a revivir lo voy a hacer para cuando vuelva a nacer para cuando no pueda ver a mis hijos crecer tenga clase de cómo se debe ser un MC deja que comience algo deja que me crea que el vivito valgo deja que abra punta deja que me ponga cargo para desmarrarle la escena y volver a empezar de cero va pa'l cielo el trago va pa'l suelo el escupitajo dónde está tu envidia bajo la mía se perdió un día que mi alma salió del cuerpo ya no se la trajo de regreso porque quiero puedo suelo y hacerlo externo a su contorno alterno a su modo huele medicina que en el trono la vacuna que tanto buscaron la creé y tiré junto con miles de letras que ya no se ven igual que la primera vez que las miré si no dejo que circulen cuando deben puede que el mundo no gire en mi mente el motor sigue solo ocupa que respire para que tu idolo se inspire en mí y esa diosa suspire y esa diosa suspire solo estoy esperando a que tire para corregirme lo he hecho en tantos enfoques me jode más en lo que no pude si existe alguien que me ayude no te preocupes de más siempre habrá avis de uso libre donde pueda hacerte más donde pueda desahogar miles de letras que si no enloquecería te estás inundando en poesía hoy trae fuga la tubería y es tan grande la presión son muchos terapascales solo esta materia soporta tanto si cambiar tu forma aún quedan digeribles sin querer dañar sus normas a veces para los frágiles querían imponerse entre nosotros haciendo los débiles mi ángel interno me dice escribiles mi demonio dice que si mal solo ellos peleaban por mi antes como porque hició uno me creo que es un trastorno lo que tengo es más profundo y más real que sus vivencias aunque a veces me confundo y fundo mi percepción de fallos y aciertos en la duda de mi alma de niño querrás encontrar respuestas busca nuevas preguntas mis días no son iguales solo busco referencias y creo que todo gira mi entorno que le valga verga que lo que yo obtenga no será del que me tira aunque me inspire y motiva todo se lo dará en la música porque ella es mi vida porque ella es quien me elegía de entre miles de poetas me decía que a ver a quien no iba a soportar verlas como cometas que querrían cortar el hilo pero eran espaciales como estrellas fugaces incandescentes artes marciales invencibles e inalcanzables vienen de otra dimensión que me mire feo no hace que pierda mi vocación y esta imaginación que no le deseo a nadie porque cuando me traiciona me lleva al punto de quiebre pero no voy a doblarme aunque me mire por la lente soy lo más real que verá en su puta perra pito je te ponte hasta que te atragantes no te canses densidad sin fin intensidad y realidad todo nada desde mi cama me aviento de un rey busco hacerlo mil millones de veces mejor que tú no tengo por qué mentirte mi pasado está en youtube hice un home run con tu ru y me apoya desde las gradas te deje el dedo en el cu solo escribiendo palabras solas llega no puedo evitar vomitarles mi sutura en mi cabeza pues ni sabía que ahí se encontraba se acomodan de una manera perfecta si quieren que las deje salir en la religión y el show me dejan como fakir su escena ser el nadir de donde intenta salir sin moverse en siete ejes diaria tengo apoteosis me la estoy curando de esos herejes me la estoy curando de lo que me tire retroalimentándome de sus chistes rellenando de colores sus días grises solo escucho una pequeña parte de lo que dices estoy sentado disfrutando que me tires me la estoy curando de lo que me dices me la estoy curando de lo que me dices retroalimentándome de sus chistes rellenando de colores sus días grises solo escucho una pequeña parte de lo que dices me estoy quitando la vida por mis narices estoy sentado disfrutando que me tires quien les hizo tanto daño quien los hizo tan infelices random cruise de hardcore euforia, furia y dolor cerebro, alma y corazón salgo pa' la calle pa' darme color random cruise de hardcore loco artista soñador experiencia, demencia y valor rumo en lealtad, líneas hip hop y licor random cruise de hardcore euforia, furia y dolor cerebro, alma y corazón salgo pa' la calle pa' darme color random cruise de hardcore loco artista soñador experiencia, demencia y valor rumo en lealtad, líneas hip hop y licor vamos a encontrar un rival primord ü plيا erald la la tel